No avanza, la vida loca ¿Qué es lo que traes? Me pregunta mi papá Que me examina con lupa el careto en la puerta Caray, mi ropa huele a cerveza y mi aliento a yo que sé papi Traigo un ciego del copón y dolores de cabeza Poco más, es lo que hay Ya tuve por hoy, estuve con mi trupe chingona En un rincón, castigándome Tira pa'l cuarto muchacho, anda Eres como un jodido tren en una vía muerta Tira pa'l cuarto, sí, me voy pa'l cuarto Y aparto a todas esas mujeres de mi cama Es, ¿sabes? Extra larga No son efectos especiales Lo de nuestras acrobacias imposibles Cuando estamos de cuelga, mía Ratas de cloaca dóciles a mis órdenes Ro en mierdones, MCs imbéciles Maman mi verga que no En mi jerga, güeros perdidos en agujeros Retorcidos como una oruga en sal Siete notas, siete colores Es la mierda especial pa'l chico de la casa real Enloquecido y malvado Eh, cabrones, nunca nadie nos pudo Lías grises a mí, mucho muchacho Prueban de romperme el culo Vengan, lo dudo, lo dudo Que hayas un amor tan puro Como el de tu pollo rudo Mía el cojonudo Y sudo en busca de dinero rápido Rascando la vida amarga Con un nudo en el estómago Como Carlitos el mago Amigo mío dice Estoy en un vado mal aparcado Estoy prohibido Bueno, la realidad es bruta Y la vida puta Y de momento le pongo yo las multas Nos vemos en la vuelta, loco Solo le pido fuerzas a Dios Pa' que nunca falten fuerzas En nuestros pedos Patos de dedos pegajosos Rúlenme los pinches cacharros Del drama que respiramos Tú no lo hueles Está en tu cara, mamón En el barrio volamos alto Ya te digo Cerebros corroídos por las circunstancias Te damos en la madre más a saco Que Paco Eh, yo sé lo que tú vales El poeta fumete abstracto De la rúa y las tormentas mentales Atacan de nuevo Pillizcando los cristales De cervezas de litro Algo grande traman Que vamos pa' allá, quita Grita miel, grítame Estoy peleando con fieras Chico, no siempre es todo Como tú querías, ¿sabes? Ah, los dientes aprieto Represento la escuela De los duros de Mollera La vida loca Y tiro porque me toca A veces es doloroso Como deslizar el pijo en una lija Un juego estúpido y sangrieto Nada que ver con cómo me lajito Hasta que me escupe miel Pero yo no sé si es por mi culpa Funciono, estoy acá Soy la placa Yo le hago pasar a la policía Un cuarto de kilo de hierba Por una bolsa de ropa sucia Y con la trupe Tot chingón Cuento la pastaca Una cabezota Dos cabezotas Tres, cuatro Me gustan las cosas Grandes, ruca Como el amor y esa mierda Un día más y otro Un día más y otro Puercos Puercos, 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 puercos Extra larga Y al sol por aparecer de nuevo Gracias El hoy no es mañana Es ahora punto Puercos, 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 puercos No avance en otra vida loca Ya está Chau 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 Gracias por ver el video.